Alfonso Davies, fichaje en marcha y os hablamos de Rafa Marín, Leni Lloro, vente y lo comentamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos con distintos nombres en forma de última hora informativa. En primer lugar vamos a ir con todo recién salido del horno, calentita información sobre Alfonso Davies y cosas que la verdad me parecen súper potentes con respecto a su futuro. Y también vamos a ir con Rafa Marín, opción low cost del Real Madrid y Leni Lloro, donde ha salido información de ultimísima hora también. Así que no te vayas de este vídeo porque traemos mucha actualidad que comentar y como siempre, si te parece bien y te apetece, es gratis, te puedes suscribir y apoyar este canal, donde ya hemos superado los 37.000 suscriptores y donde buscamos llegar a 40.000, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Ahora sí, al lío. Comenzamos con lo de Alfonso Davies porque ni más ni menos gente que al margen de lo informativo vamos a dividir todo lo que tiene que ver con Alfonso Davies en tres partes. Primero, vamos a ir con algo muy mollar, que es lo que ha dicho su representante, pero también vamos a ir con información a nivel internacional desde Alemania y también lo que se informa desde el Real Madrid. ¿De acuerdo? En primer lugar, el representante ahí lo vais teniendo declaraciones de Nick Wossey, agente de Alfonso Davies. Es injusto que ahora ataquen a Alfonso. Estuvimos cerca de llegar a un acuerdo hace un año. Luego, toda la dirección del club fue reemplazada. No supimos nada durante siete meses. Lo intenté durante este tiempo para contactar con el club yo mismo. Ahora nos dan un ultimátum. Sí, un ultimátum. Y debemos reaccionar en dos semanas porque el club está bajo presión y ha tardado mucho en reposicionarse en la dirección. Se hace una pregunta así y dice, pues no es justo. Es un contrato muy importante en la carrera de Alfonso y se supone que debemos tomar la decisión sin saber quién será el entrenador la próxima temporada ni cómo será el equipo. Esto es algo que, en modo opinión, en su momento dijimos que podía ser beneficioso para el Real Madrid. Esa incertidumbre que se respira en el Bayern de Múnich. Por eso pensamos que es injusto reaccionar ante el ultimátum. Decidiremos cómo proceder al final de la temporada cuando haya más claridad. Y mi sensación, esto tiene pinta de que lo quieren alargar en modo echar balones fuera. Básicamente con la sensación de que ante lo presentado en su momento, pues el entorno de Alfonso Davies alarga la situación, lanza balones fuera, no da respuesta, el Bayern da ultimátum y se sigue alargando la historia. Yo, en modo opinión, siempre os he dicho lo que os he dicho. Pero es que, aparte de mi opinión y aparte de las declaraciones del propio agente, vamos con lo informativo. Información a nivel internacional que nos ha brindado Fabrizio Román. Alfonso Davies no firmará una renovación con el Bayern. Repito, Alfonso Davies no firmará una renovación con el Bayern. La decisión se tomará en las próximas semanas, pero es una situación muy tensa. El Real Madrid ya está dispuesto a iniciar conversaciones con el Bayern. Fabrizio Román, que lo que nos da a entender es que ya está todo en un punto donde la siguiente parada es negociar Bayern y Real Madrid por Alfonso Davies. También en esa línea está Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports Alemania. El acuerdo entre Alfonso Davies y el Bayern está lejos y es poco probable. Uno de los periodistas que más info nos ha llevado de Alfonso Davies. Pero también Christian Falk añade lo siguiente, persona que lleva info Bayern Múnich. Alfonso Davies no quiere aceptar la oferta del Bayern para un nuevo contrato dentro del ultimátum. El Bayern ofrece un salario de 14 millones al año. Davies exige hasta 20 millones de euros. Cada vez es más probable un traspaso al Real Madrid. Entiendo que en estas cantidades, si no dejadmelo en los comentarios, como lo veis, se está hablando en cantidades brutas. Cantidades brutas. En el caso de que en el Madrid cobrase esos 20 millones brutos, estaríamos en 10 netos y estaría en uno de los jugadores que más cobrase actualmente de la plantilla del Real Madrid. Es decir, pues estaría por debajo probablemente de Bellingham, Vinicius y Kylian Mbappé, evidentemente, o Davies Alaba y por ahí andaría Toni Kroos. Alaba ya sabéis que tiene un salario muy pero que muy alto al venir como agente libre. Eso en cuanto a información vía internacional. Pero vía línea Real Madrid, o entendemos desde España, Ramón Álvarez de Moun nos cuenta lo siguiente. El Real Madrid sigue el asunto, lo he dicho en foco Real Madrid, sigue el asunto Davies con enorme cercanía, pero no hará locuras. El club no se plantea pagar más de 35 millones por un defensa que queda libre en 2025. Con el jugador el acuerdo es sencillo y rondaría los 7 millones netos por temporada. Es decir, que según Ramón no estarían las cifras que comenta Christian Falk. ¿De acuerdo? A nivel internacional serían 7 netos, unos 14 brutos. Ahí bailan un poco las cifras. Como veis, os vamos a ir viendo lo que informativamente se comenta desde España vía más cerca del Real Madrid y vía más cerca del Bayern de Múnich o de lo que puede ser quizá el entorno del propio Alfonso Davies. Sea como sea, y más allá de los matices en las cifras, que es algo importante, por supuesto, a la hora de negociar, de lo que vaya a dar el Real Madrid, pueda dar, de lo que pida el agente y el propio Alfonso Davies, la sensación es que está Davies enrocado, no va a ampliar su contrato, el agente tira balones fuera, alarga al caso, no han respondido, no quieren ultimátum, no quieren ningún tipo de presión. También esto cada vez va más a próxima parada, jugar en el Real Madrid. La próxima campaña, Bayern no es club estado, el Bayern se verá obligado a vender. El Real Madrid, y como dice Ramón y es muy interesante, tampoco tiene una obligación. Davies es más bien una oportunidad grande de mercado, pero no una obligación, porque por ahí, por ejemplo, está Ferland Mendy, que termina contrato en el 2025. Entonces yo creo que el Madrid también quiere manejar sus cartas de manera inteligente para no sobrepagar por un futbolista que termina contrato dentro de un año. Así que, eso en cuanto a Alfonso Davies, montón de cosas, información recién salida del horno, muy calentita, sobre el futbolista canadiense. Pero también vamos a ir con lo último, importante, respecto al tema defensa del Real Madrid, y concretamente dos nombres propios, Rafa Marín y Leni Lloro. Porque con respecto a Rafa Marín, la opción que sería low cost, evidentemente, porque no habría que pagar nada, volvería de una cesión. Y siendo cierto que su valor de mercado ha crecido, es decir, ahí lo tenéis en transformar. Antes valía 2,5, ahora 5 millones creo. Ha mejorado en el Alavés últimamente, ha dado unas mejores sensaciones. Y futbolísticamente está demostrando ser un futbolista realmente interesante. La realidad es que, informativamente, que lo diga Carlos Forjanes vía AS, no me da mucha credibilidad. De cara a que el Madrid pueda contar con él de cara a la próxima temporada, no me parece la mejor fuente informativa de lo que yo he consumido en relación al Real Madrid. Y creo que el Real Madrid sí que está valorando realmente fichar a un central de mayor valor de mercado, como es Lenny Lloro. Que además, informativamente, gente que para mí tiene mucha más credibilidad que este periodista del diario AS, pues vía Lekip, vía José Félix, vía Ramón, muchas vías informativas hablando de explorar las negociaciones ya con Lenny Lloro y donde se han barajado distintos precios. Se ha hablado de la mala relación Lille-Paris Saint-Germain. Muchos periodistas, para mí, de bastante renombre, ya marcan una posibilidad clara a Lenny Lloro-Real Madrid. De hecho, han demarcado que Lenny Lloro habría elegido o preferir jugar en el Real Madrid antes que en otro equipo. Y además, lo último que tenemos también, desde Italia, periodista experto en fichajes, Sebastiano Sarno, dice que el Real Madrid negocia por Lenny Lloro, defensa del Lille. Además, Kroos renovará por un año más. Bueno, ahí lo interesante, lo de Kroos ya está confirmadísimo por todas las partes, es lo que confirma este periodista que lleva mucha información del AC Milan, de equipos italianos, pero que también lleva información internacional. Él es experto dentro de la materia de fichajes. Y de Lenny Lloro, todavía negociar de cara a ficharlo para la próxima temporada. En fin, a mí, futbolísticamente me encaja más Lenny Lloro, aparte de lo que lo prefiero. Con el contexto actual de centrales, Rafa Marín quizá relevar a Nacho Fernández bueno, pero aparte necesitaríamos quizá algo más. Yo estoy más en esta línea, a nivel de argumento y de análisis. Me gustaría también tu opinión si consideras que con Rafa Marín sería suficiente o si el Madrid tendría que acudir al mercado y valorar un fichaje como el de Lenny Lloro. Yo creo que el Madrid está valorando muy serio lo de Lenny Lloro. Es la sensación y con las informaciones que nos van llegando es que el Madrid se toma en serio ir a full, de verdad, a por el central del Lille. En fin, chicos, mucha chicha, ¿no? Mucha historia, mucha actualidad en materia de informaciones, fichajes del Real Madrid que, como siempre, compartimos con vosotros y donde nos gustaría que nos des tu opinión al respecto de todo esto último que ha salido en relación y acolación de Alfonso Davies. Tema, pues bueno, centrales. Si entendéis que el Madrid debería hacer un esfuerzo por Lenny Lloro o con Rafa Marín sería suficiente. También habrá que ver recuperación de gente como Eder Militao. Eso va a ser también muy importante. Quizá ahí podamos resolver más la ecuación de las necesidades del Real Madrid, pero creo que lo de Lenny Lloro de verdad se lo están tomando como algo relevante y que van a hacer un esfuerzo y un movimiento al respecto. Me gustaría vuestra opinión. Como os he dicho antes, si os apetece, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!